Hizo así, márquenselo, márquenselo, porque si necesito que ese botón, y voy a ir a decirlo al confesionario, lo voy a decir, eso es desventaja, total, total y absoluta, porque se puede estar en la cama, voy a sacar el micrófono, vení por ahí, ahí, bota este, afuera pasó esto, esto y lo otro, entonces eso es desventaja, y lo voy a decir, lo voy a decir, entonces no me dejen a mi como el único boludo que siempre dice que me da la vida, dicen el coso boludo, dicen el reglamento, yo me cuesto garchar con el micrófono puesto, bueno, ¿sí? Lo único que saco es sacármelo acá y me dejo corte perrito acá, bueno, yo también, yo también, yo me peleaba con Mario por eso, no me quería sacar y eso me dejó, pero esto será cada dos minutos, Mariano y Belén serán sancionados, Mariano y Belén serán sancionados, bueno, vi, che, qué bueno el martes que viene, boludo, qué bajón que se va, si es uno, qué bajón, qué bajón, yo si me voy a ir a esa placa, la verdad, me voy re triste, re triste, si te vas en esa placa, la tenías que ir, pero ahí está, te digo, me voy triste porque digo, loco, ¿qué hiciste tres meses acá? Una vernia, ¿para qué estuve acá? No, 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 bueno, me chupé cualquiera, me pude yo, ¿está para todos, Mariano? Lo dije hoy, está bien, pero ahí dije, ¿a qué película están mostrando afuera? Bueno, Mariano, la que ellos quieren, es así, que ganas para no limpiar, que te chupe todo tres huevos, mandarte cagadas dentro de la casa, ¿a quién no importa que no limpies? ¿a quién no importa que te mandes cagadas dentro de la casa? Tal cual, tal cual, tal cual, ¿a quién no importa que la convivencia sea una mierda? Sí, 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 al revés, ojalá la convivencia, quiero dejar el que hace que la convivencia sea una mierda, ¿a quién le importa que perdamos las pruebas? ¿a quién le importa que perdamos las pruebas? ¿a nada? ¿a mí? ¿a mí nada? No, a mí me agarra una indignación, no lo expreso tanto como que me agarra una indignación por dentro, siento que fue una, un idiotez, boludo, un tiempo gastado Yo pensé que hoy podíamos hablar algo de eso, pero evidentemente no sobró nada No, no hubo tiempo, bueno, a nosotros no nos quisieron dar letra hoy, boludo Una pregunta, chicos ¿Para qué entró Jorge a la casa con Camila? ¿Para llevar su besito, el chancho? Para eso entró Entrán a buscar algo, buscar la forma más divertida de hacerlo Jorge, real y una bella, soy participante Porque Jorge después, Néstor volvió del bloque con el sapo y el osito, chico, ahora se los mandamos por el box No, volvió, lisa y llenamente, con el osito a hablar del tema ¿Por qué? No sé, puede saber algo O porque quieren meterme a la cabeza, no les sirve ¿Por qué les sirve que yo siga jugando con un inserto? Porque te pongas loco, mono Bueno, estoy así, boludo Están jugando con mi cabeza, tonto Vos también yo noto que a veces, Fer, sos Yo también, yo somos muy, las personalidades son muy distintas Ah, pero decímelo Pero sos, das mucha vuelta, oí, Jorge Mirarlo en la cara y decirle Jorge, perdoname que te lo diga, negro Está todo bien, banco el programa, banco el formato Pero yo me voy a ir Y me voy a ir de verdad, yo acá no jodo Ábrame la puerta porque me voy, porque mi novia me dejó Es que yo no pensé así, boludo Porque por ahí mi novia me deja y yo no me voy No, no, me voy a ir si sigo con esta locura de pensar si esto es loco Si ahora me inventé lo que me dejó Bueno, listo, estaré otro día triste Me decís ahora que, me agarró un frío Primero yo no pensé que la gala iba a ir por otro lado Nunca me imaginé que iba a venir Yo qué te dije todo el día No quiero hablar esto en vivo No quiero hablar esto en vivo No quiero hablar esto en vivo No quiero que se sepa esto en vivo Que salió y lo hicieron, lo armaron ellos Vos te pensás que... Todos lo saben Estoy maquinando cosas, Fred Estoy maquinando cosas en mi cabeza No, todas conjeturas locas, ¿no? Decime No, son idiotas Te se van a caer risa Decime Decime, Fred Decime, a mí así, a calzón quitado, blablabla No, 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 pero no son cosas No, no, son conjeturas de produ De cosas Por ejemplo Esta mía que entró Le encantás Le encantás Y lo dijo Durante toda la exposición que tuvo Desde que el miércoles pasado se fue Mariano Porque iba a entrar alguien nuevo Le encantás Y toda esta semana anterior Ellos, la producción Armaron los compiladitos Como el de My Pinico en el súper Con vos Bailando con Romy Bailando con Belu Levantándola El día de los piquitos Y todos hablando en el debate No, porque Fernando dice esto Pero en realidad juega un papel que no Y hasta ahora como era yo El derecho, el ingeniero Que no hacía nada No, no, pero ellos Ellos Son boludos formadores de opinión ¿Sabes lo que me puedo ofensar? El otro día me tiré en la cama con Romy El día que estaba llorando Romy estaba de espaldas Medio cucharita Yo me tiré atrás Le dije gordita Como le hablé Pero más como Hermano, hermano Ah, el día que fuiste Que estaba llorando No llores Como que la quise alentar Y nos terminamos dando un beso En la mejilla, obviamente Pero yo hasta la abrazándola Yo ya me imagino cualquier cosa Claro Que pasaron eso Claro Y que No, pero eso no Eso me quedó por ahí Con alguna fiesta Bailando haciendo el cosito ¿Por qué te pensás Que me puse a pensar ¿Por qué el otro día Me pusieron a bailar a mí con Romy Y no a vos? ¿Por qué a mí? Paguen más o menos La verdad ¿A mí me quieren armar algo Acá adentro? No entiendo si es así Eduardo, te juro La verdad O me quieren que yo me mande una cagada Y mi novia en realidad No está peleada conmigo ¿Entendés? Y quieren buscar eso Yo ya pienso Guayquico Se me va a coger Rambo 4 en mi cabeza Boludo, por eso te digo Ah, bueno Ya que ellos Llegaran a hacer eso Sería como un termedio terrible, ¿no? O me están probando También me están probando Cuán débil soy Yo soy bastante puto Tiro al aire, boludo La verdad es esa No, está bien Pero, y también por ahí Pero, arriesgándose a que te vayas Pero yo no entré acá A jugar ese juego No entré a jugar un juego De gran hermano No entré a jugar a jugar A morse o a nadie Pero arriesgándose a que te vayas No sé Porque a ese nivel No sé cómo explicarlo Pero si a mí me dicen No sé Me dan la certidumbre Que no va más Y que se acabó ¿Qué se están inspirando en esto Para dejarme libre la casa? Nos matan eso Para dejarla así Dejarla así Así estaba el día que entramos No es que me voy a ir, ¿entendés? Ah, no, para grabar a Brian No sé, un poquito ¿Toma mate ahora vos? ¿Quién me dicen? No va más, ¿se acabó? ¿Dónde dejan las bolsas? Perdón que interrumpa Dos conversaciones Primer cajón abajo de la Gorda Primer cajón abajo del coso Mirá Allá, allá No, no, no Abajo de la cosa, boludo De la bacha Porque está la bolsa del súper allá Está buena, buena Hay dos lugares para las bolsas Abajo ¿Qué me gustaría pelear? ¿Me gustaría estar acá dentro A pelear por algo Arriba ¿Dónde? ¿Qué sé yo? Abajo del coso Abajo de la canilla Abajo de la canilla La canilla El primer cajón Ahí mismo Que viene que está ahí con la casa, ¿no? Estamos más perdidos que en el gran baile acá Miren lo que encontré en mi bolsillo Guau Acá no vale 100 pesos No sirve Boluda 100 pesos No, esperá Si yo le digo a los hermanos Que con esto 100 pesos Quiero que me compren los pesos No escucho, ¿no? No No Gorda, ¿sabés algo del dólar blue? ¿Por qué? No, porque nos interesa Ahorramos en dólares Nosotros Celularian ahorra en dólares No entendí